¡Suscríbete al canal! De vainilla o la clara luz del sol Dime si es posible que pueda complacerte en algo Mi mundo lo he visto en blanco y negro Antes todo me daba igual Pero cuando llegaste a mí El color de pronto pude apreciarlo Aunque sea por un tiempo Este bello momento Tal vez pueda ser cierto Que sea capaz de hacerlo Solo quiero pedirte Aunque sea entre nosotros Que la felicidad se exprese en tu rostro Quisiera escuchar sin arrepentirme Esas palabras con tu hermosa voz Siempre has caminado Estoy por siempre junto a ti Sé que me vas a proteger y así verás Que nunca se acabará este amor Voy a pedir mi deseo bajo Las estrellas que estés junto a mí Eso quisiera También he discutido con la gente Con quienes a menudo he compartido Mucho he llorado Como también he sonreído Si sabes la importancia De lo que estoy sintiendo No puedo contenerlo Aunque salga corriendo Al regresar contigo Sentí que de repente Me estabas atrasando Muy fuertemente Quisiera escuchar sin arrepentirme Esas palabras con tu hermosa voz Mientras caminando estoy por siempre Junto a ti Sé que me vas a proteger y así verás Que nunca se acabará este amor Y ese deseo quiero pedir A las estrellas que estés junto a mí Eso quisiera Mis pensamientos quisiera yo colocar Dentro de aquella estrella fumas Quisiera escuchar sin arrepentirme Esas palabras con tu hermosa voz Mientras caminando estoy por siempre Junto a ti Sé que me vas a proteger y así verás Que nunca se acabará este amor Las estrellas cumplirán El deseo que tanto pedí Bajo un cielo estrellado se escapó Un beso que entre lágrimas yo te di Nuestras manos se unieron desde ese momento Sé que me vas a proteger y así verás Que nunca se acabará este amor Y ese deseo quiero pedir A las estrellas que estés junto a mí Eso quisiera Así verás ¿Qué's eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.